Ciel a su cita de cada año, ha vuelto a abrir sus puertas en Barcelona el Salón Internacional del Automóvil, instalado en el recinto de la Feria de Muestras. En él, técnicos y profanos pueden admirar o estudiar, según los casos, todas las novedades producidas por los fabricantes nacionales y extranjeros. Este año, quizá la más interesante haya sido este modelo 133, pequeño vehículo 100% utilitario, que viene a ocupar la plaza dejada vacante por los popularísimos 600. Este coche es de producción íntegramente nacional y exclusiva, es decir, no se fabricará en otros países. Junto a él, otros diferentes modelos de fabricación también española. Y ya de paso indicaremos que la industria nacional del automóvil da trabajo a cerca de medio millón de personas, cifra en verdad considerable. El deporte motorista ofrece también aquí ejemplares muy atractivos. Asimismo, se exhiben en este Salón Barcelonés modelos extranjeros de diverso porte, coches en la mayoría de los casos de gran presentación y suntuosidad. Parece obligado concluir el reportaje con unas secuencias dedicadas a una de las marcas tradicionalmente considerada como representante de la aristocracia del automóvil. Gracias. 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 Gracias por ver el video.